¡Así suena! ¡Vamos bailando, bailando! Organización Los Gérmenes, él nos acompaña ¡Bienvenidos hoy! ¡Qué corta! ¿Cómo dice? Para mi compadre Chore, Panchos Locos, Patos Locos, Toluca ¡El famoso Garruchas! ¡Para Diosito! Organización Los Gérmenes ¡Y se dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Saboroso! ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Y esto es El Caderazo! ¡Masterboy! ¡Masterboy! ¡De Alfredo Benis! ¡Masterboy! ¡Masterboy! ¡Trase esa muñequita vamos a bailar! ¡Bailando El Caderazo te voy a enseñar! ¡Se trata de bailar! ¡Y tu cuerpo gira! ¡Salsando y las caderas chocan! ¡Como dice! ¡Las caderas sin parar! ¡Y baila este ritmo! ¡Caliente! ¡Choca las caderas! ¡Escucha! ¡Bailando la espalda y! ¡Defente! ¡Las caderas sin parar! ¡Moviendo tu cuerpo! ¡Cállate! ¡Las caderas sin parar! ¡Masterboy! ¡La gente! ¡Para el esante nico! ¡De Caderazo! ¡Todos los ingenieros! ¡Sonidos y ameritos! ¡A de Caderazo voy! ¡A bailar! ¡De Caderazo voy! ¡A bailar! ¡De Caderazo voy! ¡A bailar! Y a ritmo de banda Oye que sabor Para locos textos Tanivas Esa noche la MLC La conchita de sabor Ya presente Vamos a bailar Bailando en caderas Te voy a enseñar Se trata de bailar Y mi cuerpo gira Saltando y las caderas Sonamos hermosos Choca las caderas sin parar Y baile este ritmo Vamos bailando Choca las caderas sin parar Bailando a espalda y De la frente Al grito de la diada Sin parar Moviendo El internacional Choca las caderas sin parar Yo quiero que No, no, no Monster Boy Oye que sabor Escucha Este es un baile Que yo les traigo Este es un baile Pa' que lo bailen Este es un baile Que yo les traigo Este es un baile Pa' que lo bailen Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Y se baila agachadito Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Y se baila agachadito Voy a explicar Cómo debes de bailarlo Pa' que lo bailes Y salga parejito Voy a explicar Cómo debes de bailarlo Pa' que lo bailes Y salga parejito Todos vamos a Sintoniza a sus solideros Villa Victoria TV Con la mano a la cintura Todo tiene que agarrarse Todos vamos a hacer Cinco filas o seis Con la mano en la cintura Escucha Todo tiene que agarrarse En el audio más mamalón Esa noche ya merita Y toda la banda Ya viene la batucada Ok, ok Ahora todos Para que bailan los novios Todos haciendo su fila Y viendo para que Todos bailando Qué bonito Venga mi gente Y esto se baila así Pa' atrás 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 Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Abajito Arriba A la izquierda A la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Ok, y ahora todos, todos vamos a hacer una fila, una fila, una fila larga, larga Arriba las mujeres, así Para atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Baquete, diez y la huaca Saltando, 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 saltando Esa noche el texio, saltando Para el Taniga, pa' atrás A los chavitos sonideros, sonidos chávez Siempre porque digo más el voy, gracias Pa' adelante, pa' adelante Para los famosos garrochas En los hitos En un pie En el otro En el otro En el otro En el otro Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Ok, y ahora todos Vamos a hacer una rueda Una rueda, una rueda Grande, grande Avanzamos el círculo, señores Qué bonito, qué bonito Y esto Y viene la batucada Sí Pa' atrás 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 Pa' adelante 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 Las palmas Estamos grabando por la televisión Las palmas Las palmas Las palmas Para ingenieros de iluminación Pa' atrás Pa' atrás Qué bonita luce Pa' atrás Pa' atrás Escucha Pa' atrás Adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Abajito 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 Arriba Arriba Todos arriba 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 Pa' atrás Pa' atrás Masterboy Pa' atrás Pa' atrás ¡A ver el grito de las mujeres! ¡Venga el chingrito de todos los hombres! Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Muchas gracias, organización Los Gérmenes Todo esto Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, siga, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, la presencia de mi hermano Llamerito Así, moviendo la cintura Así, gracias a los ingenieros A todos los secretarios Es el ritmo nuevo que traigo para ti San Nicolásito el Bello ¡Vámonos al Loxo! ¡Para Elías es el superlobo, mi hermano! Esa noche No, no, no No, no Máster Boy Buenos sonidos Changi Gracias que la busco Buenas noches Máster Boy Máster Boy Máster Boy Tú lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Tú lo tiras pa'lante Y 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 todas las tóxicas Lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Ya vayan cabrón niños del barrio 13 Esta noche nos acompaña Para el famoso lobo Para el viviente Para el lobo Vénganse todos en fila A bailar esto que dice De reversa mami De reversa mami De reversa mami De reversa mami De reversa A bailar esto que dice